¡Suscríbete al canal! La verdad ha sido un trabajo largo, excesivo, cada vez que abríamos cajas y cajas veíamos estas obras de arte increíbles que nunca se han visto en México, va a ser la primera vez y tal vez la última. Entonces, sí invitamos al público a ver esta experiencia, desde solo con la noche. Estamos muy agradecidos con Eugenic, con Patrick, con Carlos, con Carmen Giger, con todos los que están involucrados en esta revolución, porque sí es una experiencia bastante impactante. Y en cuestión de cultura. So, it's not really an exaggeration to say that it's the biggest Giger exhibition, I think, that there ever was. No, es una exaggeración decir que es la exposición más grande de Giger que ha existido. Y esto es gracias al Giger y a Carmen Giger que no pudo venir porque estaba enferma, pero pudo mandar a salud. Y esto también se pudo realizar gracias a algunos coleccionistas que están aquí presentes, como el doctor Walter y Marco Witzig, que he estado muy emocionados también de poder participar. Claro, claro. Bueno, se decía que es una de las exposiciones más grandes, yo confirmo que es la exposición más grande de Giger que se ha hecho hasta la fecha. Es la primera exposición que se hace en América de estas características y, por supuesto, la primera vez que llega a México una exposición tan ambiciosa, de carácter retrospectivo, que comprende, yo creo que, muchas de las piezas, de las mejores piezas que Giger pudo desarrollar durante su vida. Les voy a dar algunos datos porque, como decía Patrick, ha hecho una muy buena síntesis de quién es Giger, para los que no le conozcan, ahora les contaré yo algún dato más. Pero bueno, es una exposición que quiere más decir de obras originales. Yo me atrevo a decir que casi podríamos decir que son doscientas. Si somos rigurosos en muchos de los dibujos que podrán ver, en algunos de los dibujos de alguien, por ejemplo, hay ocho piezas enmarcadas y así sucesivamente. Por lo tanto, casi doscientas obras. De ellas, hay alrededor de sesenta y cinco pinturas originales, hay dieciséis esculturas, muebles, hay cuarenta y tres fotografías sobre el rodaje de Alien, que precisamente este año se cumple su cuarenta aniversario, que también se reivindica dentro de la exposición. Y, en definitiva, esculturas, también material gráfico diverso, pues como digo, una colección muy ambiciosa, que gracias al préstamo y a la voluntad de los coleccionistas, y aquí tenemos a un par de ellos, a Marco Vitsic y a Paul Valtam, así como al H.R. Giger Museo de Gruñer, que han hecho posible que disfrutemos de una experiencia que no se puede ver en otras partes del mundo, porque se puede visitar, obviamente, el Museo Giger, pero no se pueden ver todas las obras que hay aquí, y por eso es algo único que hay que conocer. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y.